al mercado central buscando huevos. Sin embargo, decidió no hacer su compra debido a que el precio de este producto se encuentra elevado. Están muy caros, están demasiado. O sea, como mi mami lo lleva para tienda. Entonces, la verdad es que los clientes no quieren así. El que llevamos para dar, supuestamente, a 15 centavos. Y ahora está a 4.40. Y lo estamos llevando a 4 dólares. El incremento en el precio del huevo fue confirmado por el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, quienes señalaron que la variación del aumento es de 74.00% y 78.11% en el huevo tipo grande y mediano. En el local de Rudy Bermúdez, estos son los precios actuales del cartón de huevos de 30 unidades. El huevo jumbo vale 5 dólares y hace un mes estaba a 4 dólares. El huevo grande cuesta 4 dólares con 74 centavos y antes costaba 3 dólares con 60 centavos. El cartón de huevos medianos vale 4 dólares con 60 centavos. Antes valía 3 dólares con 45 centavos. El huevo pequeño pasó de costar 2 dólares con 90 centavos a 4 dólares con 40 centavos. Este comerciante aseguró que el precio siempre tiende a variar, pero esta vez ha incrementado considerablemente. Yo creo que es uno de los años que vamos a tener huevitos más caros porque hemos llegado casi a 4.75 el valor del huevo, como jumbo, pues, pero hoy ya te cuesta 5 dólares. Otros vendedores en las mismas condiciones dijeron estar conscientes que esto se debe a diferentes razones. Además, señalaron que la afluencia de personas en el mercado ha ido en descenso, sobre todo de quienes desean adquirir este producto. Baja un poquito porque la gente, la que lleva dos, se lo lleva a uno. Sí, le afecta a uno bastante. ¿Qué razón es suceder? Pues, en parte porque como el concentrado está muy caro y entonces la harina, o sea, el material que ocupan para eso no está entrando al país. Aseguraron que el impacto mayor lo siente el consumidor final, algo que es notorio. Ha subido, pero un poquito de precio, como no solo los huevos, sino que todo. ¿Y en qué le afecta, digamos, este incremento? Porque los sueldos siempre son iguales, lo mismo. Claro que sí, porque somos personas pensionadas y a nosotros no nos aumentan, nos tienen fijos. Comerciantes como consumidores esperan que exista una solución para evitar que este producto esencial para los salvadoreños continúe incrementando en su precio. La última vez que el precio del cartón de huevos tocó los cinco dólares fue cuando inició la pandemia de la COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.